Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las adaptaciones cinematográficas que vienen desde este mes de enero hasta abril. Hace algunos meses ya hice un vídeo en el que os hablaba de las adaptaciones que venían pues hasta final de año, hasta diciembre. Creo que os lo hice más o menos por octubre y os hablé de las diferentes adaptaciones que venían hasta que se terminaba el año. Y ahora os voy a hacer lo mismo pero desde este mes de enero hasta abril. La primera adaptación de la que os voy a hablar ya se ha estrenado, se estrenó el pasado viernes, creo recordar, no. Hace dos viernes se estrenó y es La luz entre los océanos que la protagoniza Alicia Vikander y Michael Fassbender. Está dirigida por Derek Cianfrance, no sé si se pronuncia así pero bueno os lo dejo por aquí escrito. Y está basada en una novela de M.L. Stedman. No me he leído esta novela, ni siquiera sabía que la película estaba basada en una novela hasta que he investigado para hacer este vídeo. Pero sí que tengo mucha curiosidad por ver la película, aún no la he visto. Quizás cuando se publique este vídeo ya la haya visto, no lo sé. Pero sí que tengo muchas ganas de verla, me llama mucho la atención el tráiler. Tiene pinta de ser un drama con toques románticos y demás y bueno, del tipo de películas que a mí la verdad sí que me gustan. Así que bueno, que en cuanto pueda la veré y ya os contaré. El siguiente estreno que viene es el 10 de febrero y es 50 sombras más oscuras, dirigida esta vez por James Foley. Ya sabemos que está basada en la novela de L. James, de 50 sombras, el segundo libro. Y bueno, ya no sé si lo he dicho por aquí. Sí, bueno, comenté en un vídeo en el que comparaba 50 sombras con After, que bueno, cambió esta trilogía, pues me entretuvo. Y la verdad es que me enganchó y me la leí muy rápido. Así que vi la primera película y esta por supuesto pues voy a ir a verla también. Incluso voy a ir el día del estreno. Así que la veré prontito y veremos a ver qué nos depara esta segunda parte. El siguiente estreno está basado en un cómic y es Logan. Está basado creo en el cómic del viejo Logan. Yo no entiendo mucho sobre, bueno, sobre los cómics, las sagas, las líneas que siguen cada cómic y tal. Pero sí que sé que, bueno, que en esta película Hugh Jackman se despide ya un poco del personaje de Lobezno. Es un Lobezno ya más mayor, ya más destruido, más añejo, ¿no? Más, también es más dramático. Incluso la clasificación de la película se ha puesto para mayores de 18 años, creo, o 16, no sé por ahí. Pero es porque creo que tiene bastante violencia y es bastante más oscura y más dura que las películas de superhéroes a las que estamos acostumbrados normalmente. El siguiente estreno es una película española dirigida por Fernando González Molina. Está basada en la novela de Dolores Redondo. Y la verdad es que yo tampoco conocía esta novela antes, pero sí que tiene el tráiler bastante buena pinta. Parece que es una historia así con toques de misterio, de esta típica, ¿no? Que te va, bueno, que te va poniendo sobre la mesa varios misterios y varias cosas que están sucediendo y te las va resolviendo poco a poco con sorpresas y demás. Tiene esa pinta. Así que yo también la veré, me llama mucho la atención. Una de las adaptaciones que más estoy esperando, con más ganas, que más ganas tengo de ver, es por supuesto La Bella y la Bestia. Me encanta este cuento clásico, yo no sé si lo he dicho ya por aquí, pero es mi cuento clásico favorito. No sé, no tengo palabras. La primera vez que vi el tráiler no pude parar de llorar, es que era imposible. Esa música, esa... Sí, vale, van a hacer pues una versión como la de Disney, pero con personajes reales. Pero no sé, a mí estas cosas pues me encantan. La Cenicienta me gustó mucho y La Bella y la Bestia pues me va a encantar seguro, porque si La Cenicienta me gustó y no es un cuento que me entusiasme demasiado, imaginaos este que me encanta. Está dirigida por Bill Condon, ya sabemos que Emma Watson va a interpretar a Bella, por ahora está teniendo bastante buena acogida, veremos a ver cómo es la película, yo creo que lo va a hacer genial y que me va a encantar. Así que cuando la vea pues ya os contaré. Y el último estreno está basado también en un cómic y es Guardianes de la Galaxia volumen 2. Esta es una película también muy esperada, vuelve a dirigirla a James Gunn y la primera parte tuvo muchísimo éxito porque rompió un poco con el esquema que tenían las películas de superhéroes hasta ahora. Era como más gamberra, jugaba también con la música de los años 80 y demás, se jugaba mucho con la nostalgia esa, ¿no? Y bueno, una historia bien llevada, unos personajes maravillosos y unos actores que lo hicieron genial por eso. Bueno, pues aquí tenemos la segunda parte que es también muy esperada y bueno, a ver qué nuevas aventuras nos deparan estos superhéroes galácticos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, contadme cuál es la adaptación que más esperáis, cuál queréis ver sí o sí o cuál pues no os interesa demasiado. También si me he dejado en el tintero alguna adaptación que se vaya a estrenar de aquí de enero hasta abril, pues decídmela por aquí para tomar nota. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que nos vemos el próximo miércoles. No dejéis de leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!